Tomando las medidas necesarias de prevención, como lavado de mano, detección de alta temperatura con termómetro infrarrojo, así como el distanciamiento social, es lo que ha tomado el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS en Cévaco, en la entrega de pago de pensiones correspondiente al mes de mayo. Se está cumpliendo con las medidas porque existe el distanciamiento social, que es lo principal, el lavado de manos con alcohol gel, y yo creo que una buena medida es protegernos a nosotros porque somos los más expensos a contraer esa enfermedad. Sí, venimos a retirar la pensión ahora, este día 16, y estamos aquí, parece que están haciendo un chequeo ahí, antes de entrar ahí al pago. Bueno, entonces estamos siendo bien atendidos, pues, por el gobierno del comandante Daniel. ¿Están cumpliendo con las medidas? La estamos cumpliendo porque ahorita también nos lavamos las manos, nos habilitaron de alcohol, de cosas ahí, para que, prevención, pues, que están siendo recomendadas a través del MINSA. Bueno, para mí, esto es formidable, porque hasta la hora de llegar, de que me vaya a agarrar un patatú, entonces mejor a prevenirme antes. ¿Ha recibido su pensión? Sí, sí, gracias a Dios. Sí, están cumpliendo al máximo y bien atendidos estamos. También con las medidas ante la pandemia, nos han puesto a distancia correspondiente entre una persona y otra, y el pago, pues, está bien todo. Estamos recibiendo la pensión normalmente y buscando la manera como protegerla. Si le recomiendo a la población, pues, que tenemos que cuidarlo, porque esto no es jugareta. Esta pandemia es a nivel mundial, entonces necesitamos cuidarlo lo más que se pueda. Más de 1.200 pensionados de diferentes municipios como Darío, San Isidro, Terrabona y Sébaco recibieron su pago de mes, cumpliendo así con la restitución de derechos que tienen como trabajadores. Con imágenes de Elton Sánchez, les informó Aleida Castro.